Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vivir Mejor. Desde ya les agradecemos que se queden con nosotros en esta media hora hablando del bienestar. En esta ocasión les acompañamos Fabiola Fernández y mi compañero. Saúl Aguilar, muchísimas gracias en sus hogares por acompañarnos el día de hoy en un programa más acá, desde la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Fabiola, hoy un tema muy interesante y creo que principalmente para los hombres. Sí, exactamente. El día de hoy nos acompaña un experto en materia de hombres y es que el tema de la andropausia es una etapa más de la vida de los hombres y hoy vamos a profundizar más al respecto. Efectivamente, y es que nos acompaña el señor Álvaro Campos Guadamuz. Don Álvaro es psicólogo clínico y es sexólogo. Además es el director del Instituto Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la Masculinidad, Pareja y Sexualidad Buena. Y muchísimas gracias. Además es profesor de acá, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este placer estar acá. Don Álvaro, tal vez sería importante, pues, como vamos a hablar del tema de andropausia, comenzar tal vez explicando qué entendemos por andropausia. Bueno, tal vez voy a empezar qué no es andropausia. A veces se cree que es lo mismo que le pasa a las mujeres, que es la menopausia, pero en los hombres. Y no es así. Los hombres no tenemos un cese de la función reproductiva, ni los testículos dejan de producir hormonas, ni de producir espermatozoides tampoco. Diríamos entonces que la andropausia es más un concepto psicosocial. Hay algunos componentes de tipo biológico, pero es más que todo un concepto psicosocial. Es algo que le pasa a algunos hombres, después de los 50, a unos les empieza antes, a otros les empieza después, más o menos, después de los 50, que puede durar 10, 15 años, ese periodo, y no le da a todos los hombres. Es una etapa del desarrollo normal, por lo que pasamos los hombres, en donde sí se dan algunos cambios biológicos. Por ejemplo, digamos que uno de los pocos cambios que se pueden dar a nivel estrictamente sexual es que, digamos que la producción de semen no va a ser la misma, la misma cantidad. Digamos que la erección va a costar un poco más lograrla, o por lo menos no con la facilidad que se lograba antes. No es que se adquiere difusión eréctil, simplemente que dura un poco más, que se requiere un poco más de estimulación, que a veces no es una erección, entre comillas, tan potente como la que el hombre estaba acostumbrado. Y esto no es que se da siempre, algunas veces. Básicamente, básicamente. Porque la producción de testosterona, si bien es cierto, disminuye, pero sigue produciendo. Sin embargo, se acompaña de otras condiciones que le pasan a los hombres después de esa edad. Y es que algunos se enfrentan a la jubilación. Sobre todo, si ya estamos hablando ya a partir de los 60, se enfrentan a la jubilación. Y de pronto ya no tienen tanto poder como tenían antes, tal vez en el núcleo familiar. Ya no hay chiquillos o chiquillas que mandaren la casa. O ya nadie le hace caso. Ya todo el mundo tiene su vida. Entonces, hay cambios que se experimentan en el espacio del hogar. Y por lo general, muchos hombres se jubilan y se descuidan, se meten en la casa sin ningún proyecto. Y don Álvaro, una consulta. ¿Se enteran los hombres de que están en esta etapa? No, no. Es desconocido, ¿verdad? Algunos ni siquiera saben que existe la tal andropausia. Bueno, ya les dije, ni es una enfermedad, ni es algo por lo cual insultar. Porque hemos encontrado en WEN que a veces les dicen viejo andropáusico. Como si eso fuera un insulto, ¿verdad? En realidad, más que un insulto, sería un periodo de la vida, como cualquier periodo, que es una oportunidad para que yo me conozca a mí mismo y para que yo haga cambios. Yo quisiera retomar, don Álvaro, eso que usted dijo al inicio, de que es un cambio más psicosocial. Porque cuando íbamos a iniciar la conversación, yo quería preguntarle precisamente si el término existe. Porque, bueno, desde la medicina existen debates y es precisamente lo que usted dice. Los cambios, la supresión de hormonas no es tan abrupta como ocurre con las mujeres. En el hombre es más sutil. Entonces, quería tal vez iniciar preguntándole eso. Pero ahora que usted lo enfoca desde ese marco, pues sí me gustaría como que lo amplíe un poco más. Porque me pareció muy interesante. Claro. Alguna gente dice, está más irritable o más amargado, más intolerante, intolerable ante muchas cosas. Se le bajó la tolerancia. Otros dicen, bueno, parece un chiquillo, ¿verdad? Ahora resulta que se compra mejor ropa, pasa viéndose en el espejo, ahora está haciendo ejercicios, ¿verdad? De pronto nunca se le ha preocupado por hacer dieta y ahora está bajando panza incluida y todo, ¿verdad? Y a otros les da por relacionarse con personas más jóvenes, pero desde el plano erótico. No estoy diciendo con esto de que todos son iguales. Cada persona vive diferente este periodo. Pero a algunos les da por hacerse o de novias o tal vez ni siquiera novias. Simplemente seducir y coquetear. Sentir que yo todavía soy atractivo para la gente más joven, ¿verdad? Y eso podría llenar mi ego, digamos. Algunos no saben manejar esa atracción y empiezan a meterse en problemas hasta de hostigamiento sexual sin quererlo. Si se fija, por ejemplo, en muchos casos de hostigamiento sexual son de hombres que están ya en una edad, digamos, en la edad andropáusica. Con muchachas mucho más jóvenes, ¿verdad? Y entonces diríamos, bueno, quizás se está probando sus encantos. El asunto es que ni siquiera se da cuenta de esto. Lo cierto es que también hay otros cambios. El cuerpo se va modificando. Hay que reconocer, se va modificando. Se pierde cierto tono muscular. Entonces, en otras palabras, se me hacen más agujadas ciertas partes del cuerpo que yo quisiera tener bien duritas, ¿verdad? Y cómo cuesta, pues. ¿Verdad? Y cómo cuesta. Eso era lo que yo quería preguntarle. Si esta etapa se presenta de manera gradual o de manera adulta. Es gradual, es gradual, pero de pronto me puedo dar cuenta que ya las piernas no son tan duras. O que los glúteos, que los quería tener más duros, ya no son tan así. O que de pronto los brazos, lo que uno dice popularmente, los ratones, ¿verdad? Ya son un poquito más, más, más como más flácidos. Y eso me toma por sorpresa. Y el abdomen también un poco más como, como no tan duro. Pero, entonces, si yo he tenido en la vida como que ser vanidoso o el atractivo como un valor, digamos, importante. Entonces, voy a, de un momento a otro me doy cuenta que ya estoy perdiendo encantos. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? Si nosotros tuviéramos una masculinidad positiva, ¿qué significa eso? Estar conectado con mis emociones y con mi cuerpo. A nosotros desde que nacemos nos desconectan con las emociones y con el cuerpo. Bueno, Álvaro, tal vez, esa es la parte a la que yo quisiera llegar, pero me están pidiendo hacer una primera pausa. Ok, ok. Para entonces, cuando regresemos, lo retomamos. Ok. Quédense, por favor, con nosotros y pronto estaremos nuevamente. Si es que ya me estoy... Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando del tema de la andropausia y para eso estamos con el experto Álvaro Campos Guadamuz, psicólogo clínico, experto y director del Instituto UEM. Don Álvaro, bueno, en el bloque pasado comentábamos de que, bueno, usted nos comentaba de que efectivamente hay personas que en este periodo de la andropausia, incluso han tenido hasta problemas de tipo legal por asuntos de poder reforzar aspectos propios de su masculinidad. Y usted nos iba a hablar de lo que representaría una masculinidad más en positivo. Sí, es que una masculinidad más en positivo es aquella que no centra la sexualidad en los genitales, ni centra la sexualidad en el pene. Esta visión que le llamamos desde la sexología falocéntrica o coitocéntrica, o sea, todo gira alrededor del acto sexual, todo gira alrededor del pene erecto. Una sexualidad integral implica otras cosas, la afectividad, el erotismo, las caricias, no solamente centrarse, nada más. Pero a los hombres se nos enseña desde pequeños a que vivir la sexualidad es alrededor del pene erecto, alrededor de buscar, entre comillas, conquistas. Entonces, si yo he tenido esos mensajes y no los he criticado, sino que los he asimilado, los he introyectado, como quien dice, me los tragué sin criticarlos, probablemente viví la vida así. Y me desconecto del cuerpo, porque el cuerpo es, ¿qué me dice mi cuerpo ante esta situación? Nosotros estamos muy desconectados con el cuerpo y de las emociones. Entonces, cuando nos dicen no sientan, no lloren, no se enternezcan, estamos desconectados. Entonces, ¿qué pasa con un hombre, digamos, de cincuenta y pico de años, que de pronto se ve al espejo y ve que no está totalmente viejo, todavía puede estar guapetón, pero ya no es un chiquillo? Es enfrentarse a esa realidad. Debería de pensar, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento con mi cuerpo? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Y qué voy a hacer con eso? Esas preguntas los hombres las omitimos, porque nadie nos las enseñó. Justamente, don Álvaro, perdón que lo interrumpa, el tema de los síntomas, a nivel emocional y a nivel físico. Sí, porque a nivel físico, ¿qué sería el resumen? Esto del cuerpo, que se pone más flácido o no, depende de qué tanto ejercicio esté haciendo. Si he mantenido siempre un buen ejercicio y una buena dieta, probablemente no voy a notar tanto eso. Pero sí, va a haber cambios en la erección, cambios, no estoy diciendo una disfunción, cambios en la erección, que pueden ser perfectamente manejables, ¿verdad? Y también puede haber cambios en el volumen de la eyaculación, digamos, el volumen y características de la eyaculación, dejémoslo así. Fundamentalmente, pero además hay otros cambios físicos, que tal vez se vienen dando desde antes. Hay una tendencia, y no es que todo el mundo pasa por ahí, a que quizás todo lo que es el nivel de lípidos, todos los, digamos, colesterol, triglicéridos y todo esto, tiende a aumentar un poco en estas edades. También desde antes, pero digamos que en estas edades es usted muy afortunado si no le ha salido un poquito alto eso. Entonces, eso me lleva a tener un control de mi cuerpo. Si yo he tenido una masculinidad, donde he pasado en el descuido de la salud física, que es por lo general lo que nosotros hacemos, nos descuidamos, entonces se me va a caer todo. Me cayó triglicéridos altos, colesterol alto, de pronto un poquito más se le va a la, todo lo que diría la glucosa, y un poquito de hipertensión, y eso me va a afectar también en la erección. Entonces, me voy a dar cuenta de una sola vez de todo eso. Suma, sí, como en el paquete. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, algunos se deprimen, otros dicen, me vale, eso no es nada, yo puedo con todo. Otros les da por decir, sale Superman al ataque, que era lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? Entonces, me voy a chanear más, ¿verdad? Y vamos a probar que los encantos todavía los tengo, y que yo le puedo a todo ese montón de muchachillos que están, digamos así, de rivales o de competencia, ¿verdad? Hay algunos que no, algunos viven este periodo con mucha tranquilidad, y dicen, mi sexualidad cambió, ahora es mejor desde el punto de vista cualitativo, hasta soy un mejor amante, hasta disfrutan más conmigo las personas jóvenes por mi afectividad, por mi erotismo, y por la manera como vivo la sexualidad. Pero esos son muy pocos, lamentablemente. Sí, don Álvaro, yo le quería preguntar eso, porque realmente nuestro país es un país de machistas, es feo generalizar, pero en términos generales así nos crían, y con una masculinidad sumamente débil. ¿De qué depende de que algunas personas, digamos, se salven? Ahora, hay otras cosas todavía, los reportan señoras, nosotros en el Instituto hablamos mucho con las señoras también, con las esposas de los hombres, que algunos no vuelven a hablar, se callan, se callan y se encierran. Entonces, mientras ella está en una edad parecida, y ahora ella quiere bailar, aprender a pintar, hacer una serie de cosas, él está metido en la casa, sin hacer nada. Se sigue esperando la muerte. Y se descuida totalmente del periodo, que no tiene que ver solo con jubilación, tiene que ver con la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida. Víctor Frank nos dice que la vida es encontrarle sentido a todas las etapas que atravesamos. Hay que encontrarle un sentido nuevo. ¿Cuál es el nuevo sentido de la vida que tengo ahora y voy a vivir a plenitud con erotismo pleno este periodo? Ojo, pero cuando digo erotismo pleno, quiero aclarar a qué me refiero con erotismo. Porque erotismo significa eros, vida, vitalidad plena, a través de los cinco sentidos. Voy a disfrutar lo que miro, lo que toco, lo que huelo, lo que saboreo. Voy a querer que me miren, que me toquen, que me huelan, que me vean, que me prueben. O sea, es reencontrar un erotismo nuevo que ya no es tanto esta lógica de la conquista, entre comillas. Inclusive a nosotros no nos gusta usar la palabra conquista, porque nos parece violenta la palabra conquista. No es conquistar, es conocer o seducir, en el buen sentido. Entendiendo por seducción, miren las cosas agradables que yo tengo, que quiero compartir con usted. No solamente miren las estrategias para llevármela a la cama, es cosa muy diferente. Estamos hablando que es un periodo para replantear qué estoy entendiendo y la nueva vinculación afectiva. ¿Cómo me vinculo de nuevo con la pareja? ¿Cómo me vinculo de nuevo con los hijos? Con amigos, con amigas, en una perspectiva de vitalidad. Pero para eso necesito hacer un cambio al chip de la masculinidad tradicional en la que hemos vivido. Sí es posible lograrlo, efectivamente. Tenemos muchísimos hombres en el instituto que son felices, ya después de los 50, 60, con 70 años y son felices. Y siguen sintiéndose muy llenos de vitalidad, se siguen sintiendo guapetones, se siguen preocupando por su aspecto físico. Tenemos una compañía de salud permanente, entonces se preocupa mucho ahora por la salud. Tal vez por primera vez me preocupo por irme a hacer exámenes de sangre, periódicos, por ir donde el médico que me lo interprete, qué sé yo. Por primera vez, pero lo que quiero decirles es que es posible lograr el cambio de una andropausia para mi crecimiento personal. Don Álvaro, vamos a hacer una segunda pausa para retomar tal vez algunas de esas experiencias. ¿Cómo los hombres logran pasar de esa visión tan de túnel hacia la conquista meramente femenina, hacia una conquista más de la sociedad? De la vida. Sí, entonces ya retornamos y quédense con nosotros. Sí, normalmente la andropausia casi que nadie la conoce porque creen que los hombres no pasan por una etapa también de cambio biológico. Y entonces, digamos, siempre se asocia, digamos, la menopausia con la mujer y creen que el hombre no tiene un cambio también. Y, digamos, ese cambio en el hombre es conocido como andropausia. Ese es el concepto, digamos, que yo tengo. Cómo lo afecta o cómo no lo afecta, digamos, no lo tengo muy claro, pero sí, digamos, es algo, digamos, un cambio que es muy parecido a los trastornos que afectan a la mujer, tanto psicológica, emocionalmente, corporalmente, también es un proceso que afecta al hombre en ese sentido. Sí, la andropausia es lo que le da a los hombres, pero que a las mujeres se le dice menopausia y en los hombres es andropausia, afecta a los hombres. La andropausia es un problema de los hombres, es como el climaterio de las mujeres, algo parecido a eso. En realidad sí he escuchado de la andropausia, pero no sé muy bien como de qué se trata o a quién afecta en realidad, pero... Sí, la andropausia es la disminución de hormonales en los varones y afecta al hombre y afecta a la familia también, porque los hombres se ponen un poco desorientados en ese cambio, no lo saben llevar. Y en muchos casos comienzan a probar fuera del matrimonio y eso los lleva a la destrucción. La andropausia es como la menopausia de los hombres y afecta principalmente, bueno, a los hombres. Ok, creo que la andropausia es, no diría tanto como una enfermedad, sino algo que viene con la edad y afecta a los hombres y es similar a la menopausia en las mujeres. La andropausia es, para decirle, como una menopausia del hombre, ¿verdad? Da al hombre y sí, afecta, qué sé yo, a él, ¿verdad? Porque están de mal humor, qué sé yo, también a veces les da como queriendo ser un poco más jóvenes y qué sé yo, ¿verdad? Y ya, y afecta a toda la familia, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que adaptarse, digamos, al estilo de lo que ellos están sufriendo y viviendo, ¿verdad? Que también, tal vez uno como mujer lo entiende más, porque ya uno también tiene su menopausa y pues puede entender ahí el mal humor y el asunto de quererse vestir como muchachillos y qué sé yo, ¿verdad? Gracias por continuar con nosotros el día de hoy hablando sobre la andropausia con el señor Álvaro Campos. Él es director del Instituto WEMS, psicólogo clínico, sexólogo y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Don Álvaro, bueno, en el bloque pasado conversábamos de que, pues sí, lo ideal sería que nosotros los hombres al llegar a estas edades podamos lanzarnos hacia la conquista, pero más de la sociedad, ¿verdad? Y no a una conquista tan enfocada en la genitalidad, la sexualidad y hacia la mujer. Tal vez entonces, pues yo creo que sería muy importante dar esos tips, dar ese tipo de información, tanto a hombres como a mujeres, acompañantes y a la familia entera sobre cómo afrontarlo. Bueno, para los hombres las recomendaciones serían, viva esta etapa con mucha alegría, tómela como, no como que esté en decadencia, sino tómela como que está cambiando y todos los cambios son para bien. Cuide su salud física, o sea, hágase exámenes periódicos, siga todos los tratamientos posibles, ¿verdad? Trate de llevar un estilo de vida más saludable en términos de ejercicio, alimentación, en términos de manejo del estrés. Aproveche esta oportunidad para replantearse su masculinidad, el significado de ser hombre, y entonces aprenda a hablar de sí mismo, de lo que usted siente, reconozca emociones, sentimientos. Es una oportunidad para quitarse pensamientos machistas. Viva una sexualidad más plena, más integral, no tan centrada en el coito, sino más centrada en el encuentro con la otra persona, en el conocimiento de la otra persona. Bueno, y cuídese, por supuesto, su apariencia y su aspecto personal, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, pues esa es una oportunidad de replanteárselo. No caiga ni en la depresión o en la amargura, que a algunos les da por ponerse lleno de mal carácter y de criticar a la gente y de pelearse con los hijos y con la esposa, sino más bien llénese de proyectos nuevos, ¿verdad? Todavía, si usted quedó, fíjese que tiene 50, 60 años, si vivimos la esperanza de vida le quedan como 20. Vívalos a plenitud. Entonces hay que hacer un cambio acá y eso es posible. No se aísle, comparta con amigos, etc. Para los familiares, esto no es una enfermedad, no es algo para estarlo regañando. Pero, simplemente, si no le gusta el comportamiento de él, no le reclame. Dígale, verás que me molesta que estés tan amargado, yo quisiera que me acompañaras más, quisiera que tuviéramos proyectos nuevos. O sea, no reclame, haga propuestas y diga cómo se siente usted. No le tenga lástima, porque la lástima no hay que tenerle a nadie, no le tenga lástima, porque él no está pasando por ninguna situación donde haya que tenerle lástima. Pero tampoco, no le haga bromas acerca de los cambios corporales. Entonces, qué bárbaro usted, ya se le cayeron los glúteos, ¿verdad? No lo digo de otra forma, porque estamos en televisión. Pero qué bárbaro usted, ya no es como antes, ¿verdad? Qué brazos más aguados. No le haga bromas en ese sentido. Ni tampoco le diga, dime, usted con costos rindió, gracias que tuvieron una relación sexual. O sea, no le haga, porque tendemos mucho desde la cultura costarricense a convertir en chota, en broma, características del cuerpo de las personas. Entonces, no lo hagamos, ¿verdad? Expresemos los sentimientos tal cual, pongamos límites y la persona se nos pone demasiado amargada, ¿verdad? Entonces, tanto para hombres como para mujeres, excelente oportunidad para el encuentro, para el encuentro existencial y para el crecimiento. De tal manera que podemos tener gente erótica, feliz, a los 80, a los 90. Mi papá a los 80 y pico se preocupaba por cómo salía a la calle bien vestido y cómo salía bien oloroso y tenía colección de bastones y colección de todo. A esa edad, ya todavía. O sea, eso lo podemos tener. Es algo que, si no lo traemos, lo aprendemos. Don Álvaro, en un momento de crisis, ante esta etapa, ¿a qué profesional se acude? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? ¿Cuándo me doy cuenta? Yo diría que es muy interdisciplinario, ¿verdad? Yo diría que siempre hay que hacerse un chequeo médico, porque es necesario, es fundamental pasar por la base. La base material de la personalidad es el aparato biológico, así que tenemos que pasar por ahí. Y luego, como un encuentro más conmigo mismo, lo pueden tener grupos de apoyo de hombres, lo pueden tener conversar con un psicólogo, con un teólogo, con un trabajador social, con un orientador, con una persona que escuche, que los pueda escuchar, ¿verdad? Porque como no hay ningún trastorno, no es que tenga que ponerse en tratamiento, lo ideal es un espacio que le permita verse a sí mismo, escucharse a sí mismo y encontrarse consigo mismo. ¿Qué espacios encuentran los hombres actualmente aquí en Costa Rica? No, el Estado no tiene espacios, no tiene políticas públicas para esto. Es que se lo pregunto porque aquí nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, el programa del PIAN, de adulto mayor, ¿verdad? Pero son casi que en su totalidad mujeres. En realidad tendría que haber espacios para hombres, amigables para hombres, solo de hombres. El Estado tiene muy poco. Hay instituciones, bueno, la universidad tiene un espacio para hombres, ¿verdad? Donde los hombres van y pueden hablar de sí mismos y terapiarse. El instituto tiene varios espacios en varias comunidades, pero hace falta aumentar estos espacios. ¿Qué son espacios donde el hombre pueda hablar de sí mismo sin temor de que se burlen de él? Y sin temor de que se ponga en duda su masculinidad. Que si es capaz de decir, qué triste me siento que mis hijos grandes ya no me hacen caso porque tienen su mundo y ya ni siquiera me dan un beso, que lo diga y que llore. Y nada le va a pasar. Pero en la casa esto no lo va a decir así. En la casa lo va a convertir en un reclamo gruñón. Entonces, y eso se suma al periodo de vida que está teniendo. Entonces, hay necesario crear espacios para que los hombres hablen de sí mismos. Ya, bueno, ya para ir cerrando el tema, que sabemos que es un tema muy amplio y apasionante. Sí, don Álvaro, ¿qué último mensaje para esos hombres que nos escuchan y esas familias que nos escuchan hoy, que nos ven hoy? Bueno, si usted está en una edad para arriba de los 50, pongámoslo 50 y 65, es muy difícil poner estos periodos, alguna vez lo vivía antes, otro después. Pues digamos que después de los 50, sepa que la vida ha cambiado para bien. Sepa que ha cambiado para bien, que es una oportunidad para que usted mejore. Todo lo que usted ha querido mejorar en su vida lo puede hacer ahora. Y también tiene una cita con su cuerpo. Revise cómo está su cuerpo y una cita con su sexualidad. Porque su respuesta sexual, entendiendo por esta, su deseo, su excitación y su orgasmo, va a tener algunos cambios que de manera como usted los vea, van a ser para bien. Bueno, muchísimas gracias don Álvaro, realmente nos hubiera gustado que el programa hubiera tenido más tiempo para seguir haciendo preguntas, pero nos ha ganado el tiempo Fabiola. Así es, muchas gracias don Álvaro por acompañarnos. Y allá en sus hogares, pues no se les olvide que nosotros estamos todos los miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 11 de la mañana, y también nos pueden hacer llegar sus comentarios o sus dudas por internet a la dirección www.canalucr.ac.cr Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.